Hola estimado amigo, que gusto poderte saludar una vez más y extenderte un afectuoso abrazo donde quiera que te encuentres. Hoy quisiera más que todo recordar, recordar acerca de un formato que en su tiempo llegó a consolidarse como un formato de culto en Asia, particularmente en Singapur, en Hong Kong, en Japón, pero que en Norteamérica, Sudamérica, Europa no llegó a consolidarse de la manera que se esperaba. Me refiero a LaserDisc. Este formato que vino a revolucionar el mundo del video y también del audio, tuvo un espacio histórico corto pero intenso. Y por eso quisiera invitarte en estos minutos para poder hablar un poquito más acerca del LaserDisc. Por favor, acompáñame. Cuando hablamos del LaserDisc nos referimos a un formato gigante. Posiblemente las generaciones nuevas no recuerdan o no saben que este formato vino con la intención de quitar de hacer un lado las cintas, el VHS, el Betamax e introducirse en el mercado de las películas. Obviamente aunque hubo intentos primarios a finales de los 70, no fue sino hasta, digamos, finales de los 80 cuando este formato empezó a proliferar en los mercados electrónicos de Asia. Y hubo una marca, me refiero a la Pioneer, que fue la que después compró la mayor parte del stock, de la bolsa, de la propiedad, del registro y comenzó a fabricar reproductores de altísima calidad. Posiblemente este sea uno de los mejores y no el mejor LaserDisc jamás construido. Este es el de la serie Elite, el de la famosa serie DBL y que es además de reproductor de LaserDisc, también reproduce DVD y reproduce CD. Pero este es una de las obras de arte que sacó la Pioneer y que ellos se encargaron de que el LaserDisc se promoviera alrededor del mundo. Pero dijimos que en América, en Europa, no tuvo el esfuerzo, no tuvo el golpe mediático, por la sencilla razón de que muy poco después que saliera al mercado el LaserDisc, salió el DVD y el DVD obviamente tenía muchas más ventajas que el LaserDisc y obviamente lo quitó del mercado. Hubo algunos intentos de la Pioneer porque fue el último fabricante de LaserDisc que estuvo en el mercado hasta el 2009. Fue el último esfuerzo. Este fue la última obra de arte que sacó la Pioneer y fue la Corona. Por eso ya tiene DVD, ya tiene CD y reproduce todos los discos que en su tiempo se reproducía. Pero no fue suficiente. Hay algo que yo quisiera comentar con ustedes porque hay varios álbumes que están tanto de video como de conciertos. Este es por ejemplo el de Pink Floyd, The Wall. Aquí tengo conciertos en vivo de Eddie Clapton, de John Coltrane, tengo The Cream, tengo de Barbra Streisand y otros más. Por aquí que tengo más. Vamos a ver. ¿Qué tengo por aquí? Tengo unos cuantos aquí. Tengo de Nell John, casi nadie, mira. Tengo aquí otros LaserDisc. Aquí está, mira, Eddie Clapton. Tengo aquí de Crosby, Steele y Nash. Es LaserVideo. Ahorita los vamos a escuchar. Pero sí quisiera decirte brevemente que fue muy interesante la propuesta de LaserDisc en un momento cuando la cinta estaba dominando el mercado. Y obviamente vinieron, se quedaron, pero por muy poco tiempo. Después vino el DVD y ya les quitó el trono. Vamos entonces ahora a observar más claramente cómo está construido para aquellos que quizás son muy jóvenes y no tienen un poco de idea de cómo estaba hecho, fabricado el LaserDisc. Acompáñame. El LaserDisc. Quizás algunos lo confunden por el tamaño que tiene con el vinilo. Pero mira, quisiera que vieras más o menos. Aquí está. Pareciera un CD gigante, ¿verdad? Pero no. Aquí está, mira. Este es el LaserDisc. Y traía contenido por los dos lados. Y cuando uno coloca este gigante, este gigante, ¿sí? En la bandeja y empieza, obviamente, pareciera que está un avión. Pareciera que las turbinas están entrando, ¿no? No sé si por allí, ¿sí? Hay... En un momento lo vamos a reproducir, pero quisiera, mira, decirte un poco más acerca del LaserDisc. Antes que el DVD y antes que nadie, fue el primero que empezó a sacar música en DTS y en Dolby, ¿sí? Digital. Aquí puedes ver, por ejemplo, yo tengo conectado la salida óptica. También tiene, para el audio, tiene la salida óptica y tiene salida coaxial para los efectos DTS y para en Dolby. También tiene la salida en audio en estéreo, ¿sí? Si te acuerdas del superaudio a video, aquí está, mira. Pero el super, el SB, es el SBHS, ¿no? Algo así. El super video, este, y este es el normal, ¿sí? Y aquí viene, mira, para el famoso sonido envolvente. Pero fue, digamos, antes que el DVD, los primeros intentos, los primeros esfuerzos por sacar el audio envolvente y en DTS, en efecto, se realizó a través de este aparato, a través del LaserDisc. Y si lo comparamos, por ejemplo, vamos a hacer una pequeña comparación para aquellos, obviamente, que son, que son, que son de una generación más joven. Y que puedes comparar, mira, este es un, ah, un CD. Ja, ja, ja. Y este es un LaserDisc. ¿Si te das cuenta del tamaño? Ahí está. Era, algunos, por ejemplo, algunos audiófilos dicen y mencionan y aseveran que les gusta mucho el sonido, el audio en LaserDisc. Que tiene un color, que tiene una textura, el sonido muy análogo, aunque sea digital, y que tiene un cuerpo muy diferente que el mismo CD, aunque en teoría esté grabado en 1644.1. ¿Si? Es decir, aunque tenga el mismo sample rate, de todos modos, aunque tenga los 16 bits a 44.1 kilohertz, mencionan de que le encuentran ciertas diferencias. Por eso, a mí me encanta escuchar música en este aparato también. Vamos ahora a tratar de escuchar un poquito de música. No sé, quizá John Coltrane, quizá un poco de Eric Clapton, y vamos a escuchar un poquito de las bondades del audio que nos trajo el LaserDisc. Escuchémoslo. Voy a invitarte, voy a invitarte a que escuchemos un poco de LaserDisc. Obviamente, recordar es volver a vivir. Vamos a sacar el LaserDisc. Lo sacamos, ¿te das cuenta? Abrimos la bandeja. Colocamos con cuidado. Cerramos. Obviamente, no tengo el control remoto original, así que vamos a hacerlo manual. El sonido que tiene, pareciera que un avión nos está sacando, pero una vez se estabiliza, se escucha muy bien. Disfrutemos. Gracias. 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 ¿Qué les pareció? Yo lo disfruto enormemente. Pues sí, el LaserDisc vino para quedarse en los corazones de aquellos que nos gusta preservar la historia. No quiero entrar en el eterno debate de qué es mejor lo físico, o el streaming, o el archivo digital, no, no, no. Yo quiero simplemente evocar que habemos personas, porque me incluyo en ese tipo de personas, que el hecho de mantener un formato físico, independientemente de la cuestión de la calidad, nos hace ser o sentir que tenemos parte de esa historia. Algunos somos nostálgicos, algunos no únicamente nos gusta el aspecto auditivo, pero también apreciamos el valor histórico, y no únicamente de apreciarlo. El hecho de estar aquí en este momento, invirtiendo algunos minutos, es con la esperanza de que algunos muchachos que crecieron en la época digital del streaming, del downloading, que están bajando las canciones por internet, se den cuenta de que todo eso que hoy tienen ellos, es el resultado del esfuerzo de generaciones anteriores, que pusharon, que se esforzaron para que la tecnología llegue hasta el momento en que hoy está. Y el EISER dice, es parte, es un eslabón en la cadena del progreso. El progreso que hoy tenemos, los tremendos beneficios que hoy tenemos en la calidad de la música, no sería sin este eslabón. Este eslabón, llamado Leiser Disc, fue un intento noble, un intento grandísimo, por traer al audio y al video algo más de calidad. Y aunque su espacio de acción no fue, digamos, muy grande, no fue muy largo, el pequeño espacio que obtuvo, lo obtuvo de una manera honesta, lo obtuvo de una manera muy importante. Por eso es importante, vaya, preservar algunos íconos que en su momento se consolidaron como el mejor formato. Y el EISER dice, tuvo un pequeño reinado, lo conservó con nobleza, con dignidad, y aquellos que nos gusta el aspecto histórico, estamos haciendo este video para recordarlo. Si tú tienes la oportunidad de por allí encontrar, no sé, en eBay o en otras plataformas, con algún reductor de Leiser Disc, te recomiendo que lo compres. Sobre todo si tiene la salida digital, porque algunos, los primeros, no tienen la salida digital y eso obviamente no tiene la mejor calidad de reproducción. Pero si tiene la salida digital, ya sea en coaxial o en óptico, vas a darte cuenta de que los conciertos y la música que fue grabada en este formato tiene un carácter, tiene una personalidad muy importante. No podemos comparar el Laser Disc en el video con el Blu-ray, con el 4K. Obviamente no tiene nada que hacer con respecto a el video. Pero en el audio sigue siendo un formato y una opción interesante para aquellos audiófilos que nos gusta comparar fuentes de audio. Sigue teniendo su lugar, sigue teniendo su espacio. Todavía compite con los grandes. ¿Por qué no? En video no, pero en audio todavía compite. Gracias por este tiempo y ojalá que hayas aprendido algo o recordado algo acerca de Laser Disc. Un abrazo a todos ustedes.